Invitamos hoy a las mujeres del gabinete, porque el día de hoy les vamos a presentar, como me comprometí en campaña y en el Zócalo, el primero, todas las iniciativas que estamos enviando el día de hoy al Senado de la República para reformas constitucionales y a leyes para el apoyo y protección de las mujeres. Como primera presidenta de México, nuestra obligación es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República quede establecida dos elementos fundamentales, o tres, ¿verdad? Porque es, uno, la igualdad sustantiva. ¿A qué nos referimos con igualdad sustantiva? Una cosa es la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley y la otra también son las características especiales que tenemos las mujeres. Entonces, por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque hay que tratar también todos los derechos de las mujeres. Entonces, queremos que en la Constitución, en el artículo cuarto, quede la igualdad sustantiva y también el derecho a una vida libre de violencias, no sólo para las mujeres, sino para las y los adolescentes, las y los niños. Además de que no haya brechas salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual, salario igual. Y de ahí se desprenden también una serie de modificaciones a leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres mexicanas. Entonces, va a presentar Citla, Citlali, secretaria de las mujeres, de la Secretaría de las mujeres.